Hola, bienvenidos, espero que muchos de ustedes como yo estén cantando el jingle del Aquí te ves porque es imposible escucharlo, no cantarlo, no tratar de zararearlo e incluso hacer el famoso gesto porque este es Aquí te ves. Aquí te ves el programa para ustedes, los televidentes del canal más bello del mundo en el lugar más bello del mundo, este canal es precioso y como siempre me encuentro muy bien acompañada de nuestro secretario general, el doctor Orlando Hidalgo, quien le da toda la rigurosidad jurídica a este programa, doctor Orlando. Dora, gracias por ese saludo, televidentes, buenas tardes. Yo soy el que me encuentro bien acompañado con nuestra directora de programación, Dora Patiño, y lo que ella les dice para los que no conocen el canal no es mentira, es cierto, esto es un lugar hermosísimo. Esperemos que pronto puedan regresar o podamos regresar a una normalidad para que vengan y conozcan esta belleza del canal. En Aquí te ves felices, cumpliendo el compromiso que nos entregaron hace varios días en este programa que es de ustedes y para ustedes. Ahora vamos adelante con este programa de hoy. Así es, y el insumo principal de este programa pues son las comunicaciones que ustedes tienen con nosotros, las llamadas PQRs, así que entremos en materia con TM te responde. Bueno, yo le voy a solicitar a usted que como es costumbre lea esta intención, pero es importante decirle que lo que usted va a leer en este momento ha sido una constante de las personas que han querido tener una intención, una intención para de pronto las personas que no son católicas o que no están muy acostumbradas con estos rituales es la misa se ofrece por la intención de una persona, de una familia, de la salud, de algo que se quiera tener y son intenciones que se paga la misa. Nos llegaron muchísimas y yo creo que usted lea algunas de ellas para que hablemos de este tema, doctor. Claro que sí, Dora. Vamos a leer lo que nos dijeron varios de nuestros televidentes. Por ejemplo, la señora Mabel Cortés nos escribió, me gustaría saber cómo puedo anotar una intención en la misa que ustedes transmiten a las 9 de la mañana. En el mismo sentido, hablando del tema de la Santa Misa, nos escribe la televidente Lorena Jaramillo Banegas, quien nos dice, ¿Qué debo hacer para que el nombre de mi abuela y el mío sea mencionado en las intenciones de las Econistías el día de nuestros cumpleaños? Gracias por su intención. A ver, doctor Orlando, yo quiero que aquí les contemos un poquito de todo este proceso a los televidentes. Como les dije hace un ratito, estas son dos muestras de muchas de las solicitudes que nos llegaron a través de nuestra página con las PQR, la gente queriendo tener una intención. Yo fui varias veces donde el doctor Orlando y el doctor Orlando me dijo... Claro, Dora, televidentes. Ya lo hemos dicho en varios programas, pero este programa es de todos ustedes, es nuestro, entonces compartimos aquí todo sin secretos. Las PQR llegan a la Secretaría General, donde está la dirección jurídica del canal, allí organizamos estas PQR y las direccionamos a quien debe dar una respuesta muy concreta para que ustedes queden contentos con lo que se les dice y a satisfacción. En este tema delicado de las intenciones de la Santa Misa, nos preguntaron mucho, así como los dos televidentes que compartimos con ustedes, ¿qué hacemos? Y Dora Patiño desde Programación de Cidad Venga, desde Secretaría General Colabore, ¿qué hacemos con todas estas personas que quieren mencionar sus intenciones en la Sagrada Eucaristía? Nosotros somos un canal público, local, donde no podemos, discúlpenme la expresión, negociar la Santa Misa, ¿cierto? Entonces, se dejamos claro desde la dirección jurídica, nosotros no podemos cobrar por estas intenciones, no hay ningún involumento por estas intenciones, pero eso tuvo una solución Dora, ¿cierto? Así es. Este espacio lo logramos gracias a una alianza con la Arquidiócesis de Medellín, que ellos siempre están al frente, nos mandan los sacerdotes que están acá, vienen todos los días, y de ahí se logró desde el marco legal en que las intenciones se podían recibir, pero todo canalizado a través de la Arquidiócesis de Medellín. Entonces, en el 322-77-00, en la extensión 1439, ustedes se comunican y la Arquidiócesis recibe sus intenciones, también recibe el dinero y ya nos lo pasan en la misa y pueden ustedes tener ese servicio que querían tener. Y vamos a dar paso, entonces, a otra de estas PQRs, de esas solicitadas que nos llegan, que es relacionado con uno de nuestros nuevos programas, que es PM al rescate. Claro que sí, Dora. Televidente, nos escribió la señora Marta Lucía Duque, quien nos dice, queremos felicitar al programa Telemedellín al rescate, que presentan dos señores el día sábado. Un excelente programa y con un gran valor a la comunidad. Ya no tenemos que ver otros programas de canales extranjeros, porque estos dos señores nos solucionan necesidades del hogar y también de nuestros niños, como lo hicieron arreglando la bici de Samuel. Este programa nos aporta mucho y a bajo costo, porque son muy recursivos. Gracias y seguiremos pendientes de nuestros televisores. Mire, estas comunicaciones nos alegran el alma, sobre todo porque PM al rescate fue pensado justamente para un acompañamiento, para ayudarles. Y cuando usted menciona justamente la historia de Samuel, un niño de Aranjo, este tenía su bicicleta mala y la pudo renovar con sus frenos, con sus sillines, bellísimo. Pero si nosotros nos alegramos, más se alegra el director del programa, que en este caso es Duber Castaño y quien le da respuesta a la televidente. Cordial saludo, doña Marta Lucía. Qué rico que nos escriba, me emocionó su mensaje. De verdad que esos dos señores, Mr. Tim y este presentador, están para eso, para acompañar a los televidentes, para ayudarles a solucionar problemas, para enseñarles trucos de manera sencilla y económica para solucionar situaciones en casa. Nos alegra mucho que usted nos acompañe todos los sábados a las 3 y 30 de la tarde. Nos encanta que la gente nos escribe y nos envíe sus mensajes y que nosotros podamos ir y ayudarles. Cualquier persona que quiera tener ATM al rescate en su hogar, solo debe comunicarse con el 350-724-3044. Los esperamos, no se lo pierdan. La cara de felicidad de Duber me encanta, es la misma que tenemos nosotros, la satisfacción del deber cumplido. Y vamos con la sección de aquí los argumentos, donde los ponemos a ustedes en contacto con personas del medio, ya sean periodistas, académicos, escritores, que reflexionan acerca de este bello oficio del periodismo y de la televisión. En este caso nuestro invitado es Ancísar Vargas, quien es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad, Luis Amigo. El periodismo actual en el país puede asociarse a tres imágenes. Imagine una montaña rusa. El ejercicio profesional pasa por valles, montañas, picos, acelerados descensos y duras subidas. Los valles son periodos cómodos. Los complejos ascensos obedecen a los valiosos momentos de investigación y los vertiginosos descensos son esos momentos de los periodistas perseguidos, amenazados y hasta asesinados, con lo cual se genera el miedo en los demás colegas y todo termina en censura y autocensura. La Fundación para la Libertad de Prensa sostuvo ante la Radio Nacional de Colombia que al menos 177 comunicadores fueron amenazados en 2019 y entre los hechos, los despidos son uno de los más comunes acciones. En segunda instancia, la figura del cubo nos remite a que la noticia no tiene un solo lado. Puede tener dos o seis o más puntos de vista, como un cubo. Si el periodista imagina su proceso noticioso desde esta figura geométrica, tendrá la posibilidad de siempre contar con diversas fuentes que contrasten la información, que con todo derecho requieren las audiencias. Puede que esta tampoco sea toda la verdad, pero si es mucho más cercana y justa. En tercer lugar, y de vital importancia, la figura de la espiral indica que no es posible quedarse en los círculos viciosos de la información y que hay que pasar a los círculos virtuosos, los cuales se convierten en la espiral del conocimiento y la búsqueda de la verdad. Los mensajes que recibe el periodista deben tratarse, procesarse y darles valor agregado, información de calidad. En principio, el cuarto poder, o sea, de los medios de comunicación, surge para estar atento a las acciones de los otros tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no para desprestigiar, sino para verificar el cumplimiento de los compromisos que han adquirido los funcionarios cuando aceptan ser servidores públicos. El asunto del empleo es otra reflexión necesaria, pero por el momento, la idea es que la montaña rusa seguirá, habrá que trabajar más con la idea de la investigación del cubo, contrastar varias fuentes y marchar hacia la espiral para que la información se convierta en conocimiento y toda una pedagogía social para la formación de la cultura ciudadana en democracia. Muy bien, televidentes, y ahí el decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad, Luis Amigo, Ancisa Vargas León, nos habla de este tema desde cuatro aristas y nos muestra, nos deja muy claro la seguridad o inseguridad del periodismo y cómo se está manejando en este momento y de la pandemia. Muy bien, por Ancisa Vargas León. Ustedes los académicos siempre nos dejan esas pequeñas o grandes reflexiones acerca de cosas que parecemos, que sentimos como cotidianas, pero las cuales hay que mirar con mucho respeto y por eso me encanta tener un académico a mi lado. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo Aquí te ves. Muy bien, en Aquí te ves, recuerden que tenemos varios segmentos. Uno de ellos es Aquí te contamos. Vamos a hablar de algo muy especial y que ocurrió con uno de estos personajes y permítame llamarlo así. Es que cuando nosotros decimos que esto es una familia y que la gente que es bellísima no es mentira. Sucede que nosotros tenemos acá, esta sección de aquí te contamos, para mostrarles esos personajes que hacen parte de nuestro canal. Algunos salen en pantalla, otros no. Cada uno muy importante en su oficio. La semana pasada, un camarógrafo, que además he de contar, venía a recuperarse porque había estado enfermo. Estuvo grabando en medio de estos aguaceros, estaba grabando, terminó de grabar y salió a ayudarle de manera espontánea a un transeúntor, un motociclista que estaba atascado por el aguacero. Mandaron el video dentro de los canales internos de Telemedellín y yo le dije a Juan Carlos, Juan Carlos, esto merece que lo mostremos y lo contemos a todos los televidentes. Es importante decirlo porque no fue que él haya posado, sino que fue justamente su forma de actuar la que nos llevó a hacerle este homenaje. Así que vamos a conocer un poco más de nuestro camarógrafo Giovanni Penangos. En la familia Telemedellín, a lo largo de su historia, en ocasiones no solo nos dedicamos a producir espacios televisivos, también hay momentos para apoyar a la ciudadanía cuando está en dificultades con acciones que van más allá de un registro audiovisual. Este fue el caso de nuestro camarógrafo Giovanni Penangos, quien recientemente, sin importar las condiciones climáticas, dejó su equipo para remolcar a este motociclista que estaba atrapado en el agua con su vehículo. Estaba completamente inundada y bueno, como ustedes vieron, terminamos el directo y ahí mismo, pues ya no se vamos a ver, cuando vimos a un señor, pues ya era en la moto, embalado, como decimos nosotros, y no, yo no pensé en si nosotros, yo le dije a mis compañeros, téngame la cámara y téngame el transmisor, que hay que ayudar a este señor, sea como sea. El hecho ocurrió al frente del centro de espectáculo La Macarena, donde la fuerza de la lluvia inundó la vía y un equipo de noticias telemedellín llegó a reportar en vivo y en directo, pasada las 10 de la noche, la situación. A mí me gustan mucho las obras sociales, me gustan mucho, y yo lo pienso y yo no, yo vi las condiciones, pues el agua, el frío, el olor, porque eran aguas de alcantarilla y todo eso, y yo, no, de una, uno no piensa en nada, yo no pienso en nada, yo lo único que pensé, no, vamos a ayudar a este señor, sea lo que sea, hay que ayudarle. Giovanni reitera que en Telemedellín los televidentes siempre podrán encontrar principalmente la información de los hechos noticiosos que ocurren en Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia, pero de igual forma, en el canal, los empleados estarán dispuestos a participar en acciones solidarias y de acompañamiento a la ciudadanía, tal como es nuestro ADN, aquí te ves. Estamos juntos. Esta sección de verdad a mí me emociona porque aquí somos una familia, y qué bueno que ustedes conozcan un poquito a estos integrantes del canal que hacen posible que este sea un canal distinto a todos. Dice Kapuscinski que para ser un buen periodista primero hay que ser una muy buena persona. Este es un canal de comunicación y se extiende a todas las personas y con Giovanni estamos confirmando que así debe ser. Así que muy bonita esta nota y volvemos con TMT Responde. Claro que sí. Claro que sí. Vamos con una comunicación que nos envía la señora Claudia López donde nos dice Bendiciones, feliz día. Felicito primero por programas culturales que me dejan mucho aprendizaje y despiertan inquietudes. Mi Parque Tu Casa es un programa que me gusta el contenido, es muy bueno, igual que el de moda. Agradezco el sentido espiritual con la Santa Eucaristía y me gustaría saber si es posible una celebración litúrgica infantil. a nuestra televidente, a la señora Claudia López, gracias por escribirnos. Aquí está nuestra directora de programación, Dora Patiño, quien nos va a resolver frente a esta inquietud. Pues muchísimas gracias, de verdad, usted no sabe cuánto valoramos esas comunicaciones que recibimos, en este caso en particular del programa Mi Parque, de moda, son muy importantes para nosotros saber que estamos haciendo las cosas con tanto amor y que así se reciben. En relación con la misma, ella quería una celebración eucarística infantil. Realmente no es posible, le explicamos, que este por ser un canal público ya estamos, digamos, haciendo un esfuerzo grande por tener un espacio diario religioso de media hora y hacerlo, digamos, con niños o con títeres nos llevaría mucho más tiempo. Con la arquidiócesis, viendo que la liturgia de los domingos es un poco más extensa, que tiene, digamos, más elementos, ya se está haciendo de 40 minutos, es decir, 10 minutos más los domingos. Todos los días vamos de 9 a 9 y media y los domingos, por ser el día principal de la religión católica, vamos de 40 minutos, pero no podemos hacer, darle más espacio porque de verdad, como canal público, nos meteríamos de pronto unos líos que el doctor Orlando no quiere sortear. Y ahora sí, vamos con otro personaje de este canal, con Juan Pablo Ortiz, para muchos conocido como Juan Pacúa en Así Realizamos. El caso es que los padres perfectos no existen. Este es En Apuros, el espacio familiar dirigido a padres, madres, maestros y cuidadores, donde encuentran acompañamiento profesional para la crianza consciente y respetuosa de la primera infancia, aunque también en ocasiones hay tiempo para hablar temas relacionados con menores hasta los 12 años. Cada hijo es un ser único, si hay un padre que tiene cinco hijos no son iguales, así les ves la misma crianza. Apuros son más que problemas, puede ser desde una pequeña pregunta, esas preguntas curiosas de como papá, ¿de dónde nacen los niños? Hasta ya situaciones extremas como una caída que a veces no sabemos cómo resolver, entre otras situaciones que vivimos diariamente como padres. es saber que no somos perfectos, es saber que nuestros hijos llegan inclusive para enseñarnos. Explica Juan Pablo que junto a Luisa Costa se consideran más padres que presentadores, pues ambos desde sus vivencias aprenden a salir adelante en la educación diaria de sus hijos, tarea que a su vez puede servir de ejemplo a otras familias. No nos conocíamos en el medio, éramos completamente desconocidos, yo era más de medios, ella era más de empresa, de comunicación organizacional y ambos compartir esta situación de ser padres nos ha llevado a tener mucha química entre los dos, de complementarnos, de comentarnos nuestras propias situaciones. No existen los padres perfectos como no existen los hijos perfectos. También se posibilita la participación de los televidentes con la sección La Tribu Dice, donde sus aportes son valiosos para el desarrollo del programa. La línea es 304-598-9068 y allí a través de esa tribu en Apuros generamos muchos contenidos e interactuamos con nuestros televidentes, es más, tenemos una sección dentro de nuestro programa que se llama La Tribu Dice, formulamos una pregunta, una situación y quienes hacen parte de la tribu nos van dejando sus videos y esos videos los mezclamos y los presentamos en el programa. En Apuros se emite de lunes a viernes a las 3 y 5 de la tarde por nuestro canal. Padres perfectos o padres conscientes. Muy bien, gracias Juanfa y en esta sesión de Así Realizamos, como lo hemos dicho, tenemos varios segmentos en este programa, prepárate, TRETM te responde, Así Realizamos. Aquí los argumentos, es que la idea, Orlando, aquí te contamos, la idea es contarles de nuestra programación pero también que seamos conscientes de que este canal es mucho más que unos contenidos que vemos, es un mundo y queremos que ustedes conozcan un poco más de ese mundo que sabemos que quieren tanto. Clara, y televidentes, dejarle claro a los televidentes que nos pueden escribir a www.telemedellin.tv Coméntenos ahí todo lo que quieran, nosotros analizamos todos esos comentarios y aquí les vamos a dar solución y vamos a compartir todas las inquietudes que ustedes nos presenten. Bueno, y vamos con una sección que ahí sí les digo yo, no me meto para nada, que sea nuestro director Juan Carlos Castaño el que decida Programate con TM, decidan ustedes. Hoy en Aquí TVS en Programate con TM la invitación a sintonizar nuestro canal comienza con la franja informativa nocturna de Noticias Telemedellín. A las emisiones de las 7 y las 10 de la noche llegó a la presentación la experimentada periodista Claudia Cano. En varias zonas fue necesaria incluso la presencia de agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad. Ella, junto a Juan Pablo Gaviria, serán los encargados de llevarles la más completa información de Medellín, Antioquia y Colombia, al igual que noticias internacionales, cuando los temas sean de relevancia mundial. Asimismo, más de 340 descargas eléctricas se presentaron en la tarde y varias inundaciones. Aquí te ves, aquí te ves. En la parrilla de Telemedellín de las tardes, ustedes tienen una cita con Alodoc. En este programa de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde, ustedes podrán encontrar respuestas de especialistas a las dudas e inquietudes de los televidentes en relación con temas de salud y asuntos legales de este sector. Si yo no tengo cómo, no estoy obligado a... En Telemedellín aquí te ves. Y los sábados en nuestra pantalla, el deporte tiene su programa en la cancha. Las elecciones europeas ya preparan su debut en la Liga de Naciones. De 2 y 30 a 3 de la tarde, la actualidad de diversas disciplinas deportivas locales, nacional e internacional, con sus entrevistas crónicas y, por supuesto, los goles, tendrán su espacio cada ocho días. Poder clasificar entre los ocho primeros. Bueno, aquí, fin, vas a hacerse. Ahí va, ahí va. A veces uno no es consciente de las cosas que hace cotidianamente. Se vuelven, digamos, como un poco, lo que dije ahora, como rutinarias. Pero ver esto nos recuerda lo variado que ofrecemos nosotros en nuestra parrilla de programación. Y como siempre, estamos llevando nuevos programas, como en este caso. ¿Programas o personas? Personas. Claudia Cano, después de haber estado en muchos lugares ganando experiencia fuera del país, en Bogotá, regresa a su ciudad y está en el canal. En el canal de su ciudad, en Telemedellín. Y también un nuevo espacio como Alodoc que regresa a las tardes de Telemedellín. Y Deportes, mejor dicho, esta parrilla tiene de todo y para todos. Claro que sí, Dora y Televidentes. Ahí nos dejó nuestro director entonces el abanico para que tengamos presente. Tenemos Noticiero, Telemedellín en la noche, tenemos Alodoc, tenemos Deportes. Con todo esto es suficiente para que ustedes se entretengan me despido de ustedes nueve más por la tarde de hoy, Dora. Nos despedimos por lo que estamos bien acompañados. Ya saben que hay programación para todos los gustos. Un placer haber estado con ustedes y los esperamos dentro de ocho días. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves.